Gracias. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Ella me estaba molestando a mí primero. Ella me pegó a mí primero. ¿Ustedes sabían que no? ¿No? 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 No. ¿Ustedes? No. ¿Y tiene una mesa preparada para ustedes? ¿Pero para ellos necesitan? ¿Necesitan reconocer? De la misma manera, las que se pueden hacer. Yo también me pegué en la subvertinia. Yo también me consentí con mi... con mi mamita. Pero ¿está bien? ¿La mía llegó a mi hija?